¡Ay! Qué rico. Te juro que me quedaría durmiendo media hora más. Ay, sí, yo también, pero me dieron ganas de ir al baño. Arriba, Alcet. Allá voy en la botella. ¿Sí? Sí. Oya no hay. ¿Segura? Sí, mira. Uy, y la bodega de don Gilberto todavía está cerrada Pero por acá debe haber un caño ¿Vas a tomar agua de caño? ¿No sería la primera vez? ¿En serio? ¡Félix! ¡Félix! Buenos días Ah, vecino, ¿qué tal? Bien Buenos días Una pregunta, ¿sabes dónde hay un cañito por acá? ¿Un cañito? Ah, sí, allá en el jardín que está en medio hay un cañito con una manera Son del padre Manuel, por si acá Ah, ya, gracias Oye, ¿y qué haces cuando te provoque ir al baño? Ah, ¿para ir al baño? Ah, ya, sí Este arbolito que está acá, de las flores amarillas, ese es bien cómodo Sí, si quieres hacer el uno Pero si quieres hacer el otro número, ya sabes a qué me refiero Ahí tienes que pedirle el baño a don Gil Ya A lo mejor te lo alquila por si acá Perfecto, está clarísimo, gracias, Félix De nada, vecino, que te vaya bien, suerte Ahí está el cañito con la manera ¿Me quieres traer la botella para llenarla una vez? Sí, pero primero invítame que está en el set ¿A qué estás jugando, Ariana? No estoy jugando a nada, papá Solo estoy viviendo mi vida como mejor me parece Viviendo tu vida en una carpa Lo de la carpa es provisional, ¿no, Nicolás? Ah, bueno, sí, es hasta que consiga trabajo ¿Estás desempleado? Por el momento, renuncié a la constructora y a todos los beneficios que me ofrecían en mi casa ¿Pero y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque quería construir una vida ideal junto a tu hija Una vida ideal bebiendo agua de una manguera y durmiendo en una carpa Bueno, no, 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 eso no es exactamente la vida ideal a la que me refiero Pero sí estar con Ariana, ser libre, sin presiones, sin que nadie ni nada nos moleste ¿Estás borracho? No estoy enamorado, Alonso Papá, ¿qué has venido? Venga, sube al auto, vamos a casa, venga No, pierdes tu tiempo, pierdes tu tiempo, no voy a volver Desde ahora soy libre e independiente por la voluntad general de los pueblos Y por la justicia de su causa que Dios defiende Viva la libertad Viva Viva la independencia Viva Creí que eras el hijo que siempre quise tener Pero parece que me he equivocado Viva la libertad Vamos a demostrarle a mi papá y a tu familia que juntos podemos hacer grandes cosas Sí Y que podemos lograr absolutamente todo lo que nos propongamos, ¿no? Sí Me gusta cuando hablas de sí ¿Te gusta? Sí ¿Están los cepillos ahí? Ya, porque... Agua, ¿no? Agua hay Sí, porque... ¿Primero? ¿Ah? ¿Estás como sugiriendo que yo ve lo peor que tú? No, 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 no Ya voy a traer tu cepillo Disculpe la interrupción No, no, no te preocupes Más bien, cuéntame ¿Cómo es eso de que trabajaste para Francesca Maldini? Fue su mayordomo durante muchos años Ah, ¿y todavía trabajas para ella? No, ahora trabajó con su nieta, la señora Fernanda No entiendo cómo aguantaste tanto tiempo a esa tirana La señora Francesca es una dama respetable Por favor Eso de respetable se terminó hace mucho tiempo Su estirpe se vino abajo después del escándalo de la hija Pampañaupa Pampañaupa Fue un golpe muy fuerte Estuvo en la cárcel, Chérez Peter ¿Perdón? Mi nombre es Peter McKay Ah, ¿de los McKay de Irlanda? Eh, sí Bueno La justicia hizo que Francesca pagara por todos sus delitos Mejor porque no cambiamos de tema Sí, estoy de acuerdo Francesca tampoco es de mis temas favoritos Hablemos De ti, Frida ¿Y qué es lo que quieres saber, Peter? ¿Cuál es tu flor favorita? No te imaginas lo que es mi jardín Es un sueño ¿De verdad? Sí, tengo unos rosales preciosos Y unas peonías Y unas bugambilias Que son maravillosas Bueno, las bugambilias son lindas flores Pero digan lo que digan Prefiero los lirios de día Son maravillosos Vamos a tener que discrepar, Peter Para mí las flores más hermosas Son las orquídeas Me gustan las orquídeas Pero los lirios tienen unos colores incomparables Pero no se puede comparar con la gama de colores de las orquídeas Sobre todo las mariposas No conozco esa planta Más adelante te voy a enseñar mi jardín ¿Verdad? Sí Me encantaría Bueno Podríamos estar horas y horas hablando de flores y de plantas Pero ya me tengo que ir Sí El tiempo pasa tan rápido cuando uno se divierte ¿Tú lo has dicho? La cuenta, por favor No, 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 no Por favor, permíteme invitarte Bueno, pero yo pago lo mío Frida, por favor Está bien La próxima vez pago yo ¿Habrá una próxima vez? Yo creo que sí Fue una tarde memorable Frida Hasta pronto, Peter Hasta pronto ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!